La DEA acusa que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación operan con impunidad en México por alianzas con funcionarios de todos los niveles Esto fue publicado el 10 de mayo, el viernes, así que está calientito El narcotráfico corrompe a las autoridades en México lo que le permite operar con relativa impunidad Así denuncia la DEA y bueno dice En su evaluación nacional de las drogas 2024 La agencia acusa al cartel de Sinaloa y cartel Jalisco Nueva Generación de la crisis de drogas sintéticas por las que atraviesa Estados Unidos Especialmente de fentanilo y metanfetaminas Detalla que ambos carteles operan laboratorios clandestinos en México y tienen una vasta red de distribución de drogas hacia Estados Unidos que incluye su venta mediante redes sociales y el uso de sistemas bancarios ilegales con sede en China para lavado de dinero Sobre el cartel de Sinaloa la DEA sostiene que puede operar libremente en algunas partes de México gracias a una red de contactos policiales y militares y políticos corruptos Muestra de ello, recuerda, es el caso del general García Luna Le pusieron aquí general Es un error de la nota De Gerardo García Luna, el exsecretario de seguridad de Felipe Calderón quien fue condenado en Nueva York en una corte internacional por drogas y cargos de conspiración Dice el informe García Luna utilizó su posición oficial para ayudar al cartel de Sinaloa a traficar cargamentos de drogas en cantidades de varias toneladas principalmente cocaína y heroína a Estados Unidos a cambio de millones de dólares Añade que gracias a la colusión del exsecretario de seguridad el cartel de Sinaloa creció en tamaño y poder En cuanto al cartel Jalisco Nueva Generación la DEA precisa que sus sobornos han llegado a funcionarios de todos los niveles incluyendo al ejército lo que ha permitido fabricar y traficar drogas menciona que a lo largo de los 10 años de su operación el cartel Jalisco ha dirigido ataques contra la Secretaría de la Defensa Nacional y policías por ejemplo indica la DEA fue responsable del derribo de un helicóptero del ejército en el que murieron 6 soldados además del atentado contra Omar García Harfuch el secretario de seguridad en aquel entonces de la Ciudad de México también del ataque contra el convoy del entonces presidente de Guatemala Alejandro Giamonteit en la frontera con México el cartel Jalisco también está implicado en sobornos a jueces apunta la agencia estadounidense bueno ese es el primer madracito es interesante me da risa porque López Obrador ha sido viral un video donde casi yo no pongo videos de López Obrador lo saben pero este vale la pena para reírnos un poquito vean el miedo que tiene cuando se entera ay pera ¿listas? 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 ¿por qué día de mí? sí gracias ¿te lo digo? ay este 10 de mayo más de 50.000 madres de desaparecidos en el sexenio de Morena no tienen ningún motivo para celebrar nuestra empatía y respeto para ellas los mexicanos no queremos ni merecemos esta continuidad vamos a escucharlo vean 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 el miedo ¿y qué tiene que hacer la DEA investigando al presidente de México? ¿quién se los autoriza? además ¿dónde está la información? ¿dónde están las pruebas? ¿y qué tiene que hacer la DEA investigando al presidente de México? ¿quién se los autoriza? eso es brutal esto es brutal porque ahí López Obrador está aceptando que lo están investigando así de sencillo está enojado está enojado y preocupado es es bastante interesante vamos a escuchar a la directora de la DEA y regresamos con el dato del Mencho el dato del Mencho es de verdad demoledor ¿eh? ¿está México cooperando a la ¿qué players en la government que no no want a deal con porque you know they're corrupt. So, Congressman, we follow the evidence wherever it goes. And corruption is a part... Look, we did an investigation and an arrest and extradition of JOH Juan Orlando Hernandez, the former president of Honduras. And we follow that evidence. We've also charged, as you know, Nicolas Maduro, the president of Venezuela. And so DEA does not back down from doing that kind of work. And we will continue to follow the facts and the evidence wherever it takes us. As part of the Chipito's indictment, we talk about the corruption. We talk about the corruption that fuels narcotic trafficking in Mexico and globally. And so, again, wherever the evidence and the facts take us, we will go. Corrupción que alimenta, que alimenta el crecimiento de los carteles. Corrupción. Corrupción en México, dice la... No, bueno, ese es un mega madrazo, eh. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Bueno, voy a leerles un poquito de lo del Mencho. Este es un buen madrazo, déjenme decirles. Confirma la DEA muerte del Mencho. A ver, y yo les hago aquí una pregunta. ¿Por qué no ha salido López Obrador a decir esto en la mañanera y su secretario de la Defensa Nacional? O sea, sería la noticia más brutal. A ver, ¿por qué lo quiere ocultar el gobierno mexicano? Los elementos federales siguieron a la abuela del Mencho y verificaron el dato al observar la ofrenda de flores y veladoras en honor a su nieto. La muerte del jefe del cartel Jalisco Nueva Generación es un secreto de familia y del gobierno federal. Habría fallecido a mediados del 2023 en Lagos de Morelos, de acuerdo con información de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Yo acabo de estar en Lagos de Morelos y la verdad, déjenme decirles, sí sentí miedo. Bueno, esta es información de Ricardo Ravelo, un periodista que al igual que Anabel Hernández, este es el pionero, este es el que ha conseguido también entrevistas con los principales capos de este país. Tiene muchos libros y bueno, Ricardo Ravelo es una institución en esto. Washington, Estados Unidos. La DEA, la Agencia Antidrogas, confirma la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el mencho, desde mediados del 2023. La DEA le hizo un seguimiento a Irene, la abuela de Oseguera, y pudo verificar que se fue a una procesión y puso un altar en una de las recámaras de su casa con clave especial. Puso flores y encendió veladoras a su nieto. A ese espacio nadie podía entrar. La muerte del mencho es un secreto de familia y el gobierno federal sigue guardando silencio. ¿Por qué? Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el mencho, habría fallecido el año pasado en Lagos de Moreno, Jalisco, a finales del 2023. Su feudo, de acuerdo con información de inteligencia de la DEA, el jefe del cartel Jalisco Nueva Generación, según información de la Secretaría de la Defensa Nacional, padecía un grave problema renal que lo obligaba a someterse al menos a dos diálisis por día en un hospital de su propiedad. De acuerdo con la DEA, Oseguera Cervantes vivió los últimos meses del 2023 hospitalizado, bajo tratamiento renal y sometido a estudios de fondo para confirmar y tratar de rehabilitar sus problemas en los riñones. Sin embargo, no fue posible curarlo, el mal estaba muy avanzado y la ciencia médica dio el caso perdido. De acuerdo con un informe de la DEA, el mencho falleció a mediados del año pasado. ¿Cómo confirmaron su muerte? Se le pregunta, pregunta el periodista. Dice, responden, sabemos que murió y que fue incinerado. ¿Algún dato duro que confirme su muerte? Se le inquiere a la gente de inteligencia de la DEA por parte del periodista. Dice la DEA, nosotros le hicimos un seguimiento a la señora Irene. ¿Quién es Irene? Dice el periodista. La abuelita del mencho, ella acudió a una procesión en Lagos de Moreno, Jalisco, que duró una semana. Iba vestida de negro, de luto. Durante la procesión iba rezando y luego regresó a su casa y se encerró varios días. ¿Qué más saben sobre la muerte del mencho? Dice el periodista al agente de la DEA. Lo que sabemos es que la señora Irene regresó a su casa, le cambió las chapas a la puerta de una de sus recámaras y ahí puso un cuadro con la foto del mencho, colocó las flores y encendió varias veladoras. Luego cerró el espacio y solo ella podía entrar a la recámara. Presumiblemente ahí estaban en las cenizas. ¿Por qué no se ha confirmado oficialmente la muerte de Nemesio Ceguera? El agente de la DEA guarda silencio, luego habla. Así como que y responde la DEA. El gobierno mexicano lo sabe, lo sabe la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no se atreven a hacerlo oficial porque en ese momento se armará un verdadero desmadre nacional con la violencia. Si de por sí el país está en llamas, esto lo incendiaría totalmente. Por ello el gobierno ni la familia van a hablar de ese caso. La señora Irene, la abuela del mencho, de acuerdo con la información de la DEA, murió hace cuatro meses. O sea, si los están vigilando, la DEA tiene vigilancia sobre la familia y el círculo más cercano. Y ahorita les cuento otra cosa. Dice el informante, se llevó el secretario, perdón, la abuela muere y dice el informante de la DEA, se llevó el secreto a la tumba, la familia guarda silencio y el gobierno también. Pregunta el periodista, ¿en realidad está muerto Nemesio Seguerá? Se le vuelve a preguntar al agente de la DEA. El agente responde firmemente, para mí está muerto. Aquellos tiempos del Mencho. Bueno, ya sabemos cómo era el Mencho y bla, 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 no voy a leerles todo eso. A ver, aquí hay un dato que, bueno, el sustituto, el relevo natural de la jefatura del cartel sería Rubén Oseguera el Menchito, pero está preso y sometido a un proceso de extradición de Estados Unidos. Entonces, la organización criminal es considerada por el gobierno. Bueno, sí es muy grande el análisis que están haciendo. Les voy a dejar el link, vale la pena, habla de los posibles relevos, los cunis, bueno, una serie de situaciones. Habla del por qué en Tabasco la violencia está así desatada. Es un informe muy completo que revela la DEA a este periodista que es bastante, que tiene bastante prestigio por ser la fuente de estos temas tan delicados. Ricardo Ravelo. Oigan, yo les doy un dato aquí muy interesante. A ver, cuando yo digo la DEA lo tiene muy vigilado, aquí hay dos cosas. Uno, la DEA no puede detenerlo. La DEA necesita del apoyo del gobierno. Y si el gobierno no está, pues lo único que hacen es estar levantando informes, inteligencia. Hace unos meses tenían como consigna atrapar al Mencho. Estaban, ya tienen tiempo atrás, y estaban dándole mucho seguimiento, los de la DEA lo tenían ubicado y Cresencio Sandoval ya tenía montado un operativo de captura. Ya estaba todo armado, todo, todo listo, lo tenían ubicado, tenían, tenían todo para entrar y detener al Mencho. ¿Cuál es el problema? Es cuando se da la primera la el primer golpe por llamarlo así de de estas acusaciones a López Obrador que comenzaron desde el año pasado y y que recuerden que primero acusaban a los a los colaboradores. Bueno, el hecho es que y recordemos que también primero lo acusó el Nini y así va para atrás y el grande allá en el en el en el juicio contra García Luna pero una de esas a López Obrador cuando le pegan López Obrador se enoja mucho con la DEA porque se filtra una una información de la DEA y López Obrador se molesta fue uno de los tantos perrinches que ha hecho contra la DEA y le da la orden a Crescencio Sandoval de detener la detención del del mencho esto es esto que les estoy diciendo es una también una nota publicada que leí hace tiempo y me llamó la atención como como de pronto un berrinche de López Obrador hizo que se desarticulara una operación para detener al mencho y entonces dijo López Obrador no se los entregamos o sea no no caminamos en esto y lo que se dio la orden es de que lo estuvieran vigilando en ese trayecto de la vigilancia es cuando dice el agente de la DEA que ocurrió este asunto de que empeoró la situación médica del mencho y finalmente muere ¿por qué no quieren? por la elección la verdad es que les preocupa mucho todo lo que se va a desatar si se hace oficial y la 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 elección para ellos es ahorita más importante que resolver el asunto del narcotráfico en México finalmente lo que sí llama la atención es que la DEA le suelte este chingadazo después de de lo ocurrido después de que López Obrador acusara a la DEA de estar de ser mentirosos pues entonces si son situaciones en las que pone la DEA en una posición muy incómoda al gobierno federal porque a ver esto que les estoy diciendo no es así lo agarré en la red oscura no a ver ya los principales medios de comunicación ya están publicando esto del mencho y el gobierno federal sigue callando de ese nivel le tienen miedo a la noticia pero como la obtuvimos todos gracias a la DEA entre más siga provocando López Obrador a la DEA la DEA le va a ir aflojando chingadazo tras chingadazo esa es la realidad así que bueno pues está muy interesante por eso es muy muy interesante este esta liberación del hermano del mencho fíjense bien como López Obrador acusa y revuelca al poder judicial y a los jueces como sea no bueno y fíjense como no ha como sea lo soltaron se acabó seguimos en otro tema no hablamos de eso ni acusa ni intenta finalmente finalmente muchos dicen que inclusive lo detuvieron por error al hermano del mencho y que para López Obrador fue 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 una buena movida que fuera liberado y en lugar de detenerlo detenido hay hay inclusive acusaciones de que lo que hicieron fue armar mal el expediente para que no le quedara otra al juez más que liberarlo en fin en fin de que no le quedara de que lo que hicieron un de que la no le quedara